El ingreso de señales desde los hogares puede representar hasta el 70% del ruido total acumulado de la red HFC, por lo que su búsqueda y eliminación desde las acometidas mejora significativamente la calidad de los servicios bidireccionales y la satisfacción de nuestros clientes. Hola, soy Cristóbal Rojo de VIAVI y hoy les mostraré las pruebas para buscar ingreso de ruido desde las acometidas usando el OneXper 220. Primero, desconectaremos en el TAP el cable de acometida que viene desde la casa y lo conectaremos al OneXper 220. En el grupo CATB, seleccionaremos Escaneo de ingresos y en una nueva orden de trabajo, seleccionaremos TAP e iniciaremos la prueba. Si vemos ruido de 5 a 85 MHz, aún en redes con diplexor de 42 MHz, tendremos que reparar la acometida o el cableado del hogar. Al finalizar la reparación, o si no vimos ruido desde el inicio, probaremos nuevamente al menos durante 60 segundos, para comprobar que ya no hay ruido presente que supere el límite de menos 30 a menos 35 de BMWs. Es conveniente complementar el escaneo de ingresos en reversa con el espectro de downstream de 54 a 110 MHz en búsqueda de señales de FM, pues una acometida dañada puede no mostrar ruido en reversa cuando no hay señales en esas frecuencias al momento de la prueba, pero las estaciones de FM siempre están encendidas y radiando con alta potencia, lo que nos permite ver problemas de blindaje que podrían ingresar ruido en reversa en cualquier otro momento. El kit de fugas domiciliares puede ser el complemento ideal para encontrar mucho más rápido el punto de fuga e ingreso, lo que reduce el tiempo del técnico dentro del hogar. Además, recuerde que el OneXper 220 es la herramienta ideal para pruebas de TV, digital y Doxis, incluida la nueva tecnología de Doxis 3.1 para servicios Gigabit, tanto en RF, Ethernet o Wi-Fi.